El conflicto entre las enfermeras y el gobierno continúa porque aún no han logrado un acuerdo sobre el incremento salarial. Sin embargo, el subsecretario del trabajo, Olvin Villalobos, asegura que las enfermeras no realizarán asambleas informativas debido a que han dado una tregua hasta el próximo jueves, día en que se celebrará una próxima reunión. ...representantes de la ANEA y anoche, tarde-noche, ya hemos hecho un compás de espera o prácticamente un espacio en nuestras conversaciones para poder analizar las propuestas que están planteadas sobre la mesa y se espera que para el próximo jueves, en horas de las seis de la tarde en la Secretaría del Trabajo, regresemos de nuevo a las reuniones para continuar las conversaciones y encontrar un punto coincidente. Las que llevaron el día de ayer, entonces, no fueron aceptadas por ninguna de las dos partes. Ambas partes presentaron sus propuestas sobre la mesa, las mismas se consideraron que es necesario afinarlas porque se busca llegar a un punto coincidente. Y en todo proceso de negociación esto es así. Siempre hay contrapartes que generan contraposiciones distintas y, de alguna manera, buscamos que los puntos puedan acercarse lo más pronto posible para poder llegar a un acuerdo definitivo. ¿Va a haber o no va a haber humo blanco el día jueves por parte del gobierno a los enfermeros? Esperamos que exista humo blanco y todos estamos con la buena disposición de que exista. Hay buena postura de parte de ambas partes. Ambas partes, debo de reconocer, de alguna manera han cedido posturas iniciales y hoy ya nos encontramos cercanos a los puntos intermedios. Por lo tanto, consideramos que podemos encontrar posiciones cercanas el próximo jueves y eso esperaríamos informar a la población honduras.